Largaron el premio Ocean Jor Salta resueltamente a hacer la delantera Por el lado interior de la pista el 1 Andermatt Estira pequeña ventaja sobre el 7 Gamelita que ya la viene emparejando Pasa a comandar a la tercera ubicación Viene corriendo abierta el 10 Estación La Luisa Cuarta ubicación para el 3 En realzadas y más atrás Viene ganando terreno el 8 Ópera Garrier Dejaron atrás la señal indicatoria De los 800 metros con lucha intensa En la primera ubicación Vuelve a marcar el camino por dentro el 1 Andermatt Estira la cabeza de ventaja sobre el 7 Gamelita Al tercer lugar correspondiente el 10 Estación La Luisa Más atrás viene ganando terreno el 8 Ópera Garrier Las participantes de la décimo cuarta Vuelcan el codo Hacen su ingreso a la recta final Últimos 400 metros de carrera Y pasa a dominar abierta el 10 Estación La Luisa Acciona con cuerpo y medio de ventaja Sobre el 6 Era de Acuario que se filtra por dentro A la tercera ubicación Viene corriendo el 8 Ópera Garrier Y en larga carga lo hace el 4 Stranger Things Último 100 metros de carrera Rigor del Atlántico El 10 Estación La Luisa Pequera Ventaja sobre el 8 Y el 4 Pocos metros para el disco Abierta pasó de largo El 4 Stranger Things Estiró apreciable Ventaja Sobre el 10 Estación La Luisa Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!